Entonces, este verso, buenos días a todos, este verso nos está invitando a reflexionar sobre el famoso sistema de castas de India, por decirlo de una manera, o las divisiones sociales que hay en la sociedad humana, si tiene un sentido esas divisiones sociales, un sentido espiritual hablando, si tiene un sentido espiritual, o es solamente para que no nos matemos entre nosotros, o es una propuesta nada más política o social, una más de todas las que a veces se proponen, para organizarse y para disfrutar de la vida. Entonces, sí, algunas preguntitas que nos podemos hacer al respecto es, ¿por qué en el Bhabhatan, o desde la cultura espiritual del Bhabha Gita del Bhabhatan, se le da tanta importancia a estas divisiones sociales? ¿No era que éramos todos espirituales? ¿Por qué tiene tanto sentido esto en esta vida espiritual? Hay muchas, a veces los discursos espirituales están plagados con el asunto de que todos somos iguales, y que la verdadera naturaleza se va cuando todos nos tomamos de las manos, y nos miramos al rostro y vemos que somos todo luz y listo, ¿no? ¿Por qué entonces el Bhabhatan, el Bhabha Gita hace tantas diferencias con respecto a los Varnas, y que la posición diferenciada de estas situaciones sociales son la causa de la vida espiritual, y no al revés, el asunto de la unificación social o de cualidades es la causa. Muy interesante porque es revelador con respecto a esto. Así que bueno, eso es lo que podemos charlar en estos próximos 10 minutos, si les parece bien, un poco ver de qué se trata todo este asunto. Antes de continuar viendo este video, quería decirte que, si te gustan nuestros contenidos, te invito a unirte a nuestros esfuerzos y ser parte de la revolución espiritual que tanto el mundo necesita. Tienes 4 maneras de hacerlo. Primero, suscribite a este canal si todavía no lo has hecho y activá la campanita así te avisamos cuando subamos un nuevo video. Segundo, regalarnos un like o escribir un comentario con alguna reflexión tuya sobre los contenidos que vamos compartiendo. Esto te toma solamente un segundo y nos ayuda un montón a que se viralice el video. Tercero, si uno de los videos te ha gustado y te ha parecido muy útil, hacele clic en el botón gracias y deja una colaboración a tu gusto. Cuarto, te invitamos a unirte a la comunidad de este canal y recibir todos los beneficios que reciben todos nuestros miembros. Por ejemplo, vas a poder participar de los encuentros quincenales que organizamos por Zoom, donde reflexionamos con estudiantes, investigadores y enamorados de la cultura espiritual de todas partes de uno. También podrás recibir descuentos en los cursos que ofrecemos en nuestro campus educativo virtual culturalvakti.com y además vas a poder acceder a bonificaciones en el alojamiento que nosotros ofrecemos en nuestro ecovex hostel en las hermosas sierras de Córdoba en Argentina. Entonces, sistema de castas de India. Bien, primero que todo, claro que está mal visto el sistema de castas de India hoy en día, porque no propone o no está, como dice este verso y significado, guiado por maestro espiritual. O sea, no está guiada. O sea, el sistema de castas de India hoy en día mayormente es solamente una organización social elitista que trata de darle beneficios a una orden social y no tiene beneficios la otra. Y por medio de esa división social se trata de explotar una orden social que tiene más poder hacia otro. Es eso. Pero esto no es de India, vamos. En Occidente no nos hagamos ahora los que nosotros no explotamos a los otros, ¿no? Que los grandes comerciantes o las personas que tienen mucho dinero o los grandes políticos que están en el poder no explotan a las personas inocentes, sino que ellos no se aprovechan, ¿no? Vamos. El asunto de la explotación de una clase social a otra, esta es la historia de la humanidad. En realidad toda esa revolución francesa, todo ese asunto, desde que empiezan las monarquías, todo eso está basado justamente en el peligro de que una clase social explote a otra. La revolución francesa justamente fue esa, la monarquía explotando, ¿no? O sea, haciendo mal uso de su poder y por lo tanto, bueno, se levantó el pueblo y ahora queremos, bueno, no sé si ahí la democracia, pero el asunto de la división de los poderes y todo eso para que justamente una república está basada en ese peligro de que un poder tenga, que uno de los tres poderes tenga más poder que los otros tres y por lo tanto, utilice eso para la explotación. Así que la primera, digamos, cuando algo parece que algo anda mal, muchas veces la primera tendencia es anularlo más que hacerlo funcionar bien, ¿no? Si el auto me anda mal, no lo arreglo, lo cambio. O mejor, la verdad que los autos no sirven para nada, es medio ridículo pensar así. Si un auto te anda mal, vas a tener que conseguir un auto que te ande bien. Entonces, pero parece que no nos da a la sociedad humana la cabeza para tratar de arreglar lo que anda mal. Entonces, por eso están todas esas revoluciones así. El Bhagavad Gita y el Bhagavatam nos explica que hay un sistema social que anda bien. Hay divisiones sociales, las divisiones sociales estas que se explican en todo el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, no sé si los puedo enumerar, pero para que se sepan, está la clase trabajadora o que asiste a todas las demás clases. Vamos a empezar al revés, está la clase bramínica o de brahmanas que se supone que son los que tienen más claro el asunto de la meta de la vida espiritual, que tienen claridad y que saben cómo se regocijan en educar a otros para que progresen en la vida y que están inundados ellos mismos de buenas y de todas las virtudes, al menos de nueve virtudes que son muy apreciadas por la sociedad humana. Ese es un tipo de, digamos, orden social, profesión, vocación. Luego están los yatrias que tienen que ver que esos se regocijan en proteger y administrar a la gente para que no se maten entre ellos, para organizarse, para organizar a las otras personas. Estos son los gobernantes, los que están en puestos administrativos o grandes guerreros. Luego están los vayas, llamados vayas, que son los que les gusta y se regocijan en el asunto de la producción y mantener a la sociedad con todos los productos que sean necesarios. Para un vayas no hay peor cosa que un supermercado vacío. Para un yatriya no hay peor cosa que la inseguridad. Y para un brahmana no hay peor cosa que una sociedad no educada en valores. Y un yudra, los yudras o la clase social es la que asiste a todas las otras órdenes en todo lo que sea necesario. Porque recuerden que entonces ellos no hay nada que los vuelva más felices que ser útiles. Por eso que no hay nada peor que se le puede decir a un plomero, no servís para nada. Mirá lo que me hiciste, sos malo. No, hay que siempre, me salvaste la vida. Porque realmente los plomeros te salvan la vida. Un electricista, todos ellos te salvan la vida. Y eso es importante que ellos lo sepan. Que esas personas sepan lo valioso que son para la utilidad de todas las personas. Para el beneficio de todas las personas. Entonces esas son las cuatro áreas de la sociedad humana. Están divididas así muy generalmente. Anteriormente, hace miles de años atrás, lo que se intentaba es mantener un poco la pureza de esos cuatro. Eso es interesante, no puede ser mal visto esto hoy en día. La pureza en el sentido de que traten de cada uno mantener ese barna en sus familias. Y uno puede decir, ah, pero esto va en contra del ascenso social, esto va en contra del crecimiento, esto es estigmatizante o esto es de estereotipa a un tipo de vocación nada más. Y que si querés hacer otra cosa no la podés hacer. Se intentaba el asunto de mantener la pureza, por ejemplo, de los reyes, de los gobernantes, de que nazcan como hijos de gobernantes, de que desde chicos tuvieran todo el entrenamiento para ser gobernantes, para ser grandes guerreros. Porque cuanto más puro es cada uno de los barnas, por decirlo de una manera, mejor trabajan en la sociedad. Y cuanto más mezclado está, la sociedad menos se puede organizar. Eso es interesante. Y tiene una realidad empírica para hoy en día también. Por ejemplo, no hay nada mejor, si lo queremos ver así, que una familia de constructores, que toda su vida construyó y que sabe muy bien cómo hacer el oficio. Son las personas más buscadas. Por ejemplo, aquí, las personas más buscadas son esos que toda su vida hicieron eso y que de familia vienen de eso. Y uno lo dice, no, ese es... O es plomero, le deciste, y toda la familia es así y ya saben de chico hacer eso. Y esa pureza de haberse desarrollado en un campo particular vuelve muy útil a la persona y muy buscada. Eso sucede no solamente en el campo de Yudra, del Vaisa también, los grandes comerciantes que saben cómo hacer las cosas, los grandes guerreros o grandes gobernantes que saben cómo llevar a cabo su tarea y también los brahmanes. Así que antiguamente se trataba de mantener la pureza. Por eso está ese término Varnashankara que le preocupaba a Arjuna en el Bhagavad Gita. El Varnashankara significa justamente esa mezcla de Varnas. Y cuando hay mezcla de Varnas uno, qué sé yo, contrata a un plomero que en realidad es un comerciante, pero no te lo arregla bien la plomería, pero te cobra una fortuna. O te empieza a predicar de pronto. Vos te encontrás con un plomero que sabe un montón esta persona. Sí, yo estudié para maestro, pero ahora estoy haciendo esta chanquita. Y cuando se va, bueno, muy linda fue la conversación, tenía muchos valores, una persona buenísima, buenísima. Pero la cañilla todavía sigue perdiendo. O sea, entonces, ¿para qué te sirve una persona tan buena arreglándote los caños con tantas virtudes y después el caño sigue perdiendo? Entonces, toda esa mezcla, ¿no? Taxistas que son muy buenos, pero que están en otras... Bueno, toda esa mezcla produce que la sociedad humana no pueda organizar, sino pueda ser efectiva, al menos para satisfacer sus propias necesidades. Esto por un lado. Entonces, vamos por el otro lado. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? ¿Qué tiene que ver esto con el camino espiritual que encara el Bhagavatam? ¿Por qué el Bhagavatam o el Bhagavad Gita se preocupa de las ocupaciones sociales de la sociedad humana? ¿Por qué no a todos se les dice que canten Hare Krishna, que se pongan a meditar? Y lo otro no tiene importancia. Hacé lo que quieras. O cambiá a hacer lo que quieras. ¿Por qué le dan tanta importancia a esta división social? Bueno, aquí en este verso y significado se explica eso. Esos tienen una realidad absoluta. Porque provienen del absoluto esas divisiones. Interesante. No se puede negar que todos somos diferentes. Y si estamos creados diferentes por Dios, por esta forma universal, como dice aquí, ¿no? La forma universal crea distintas partes de su cuerpo, significa que hay una causa divina en esas divisiones. Si no, podríamos echarle la culpa. O sea, ¿por qué somos todos diferentes? Tendríamos que echarle la culpa a Dios. Dios nos hubiera hecho a todos iguales, así entendemos el asunto de la igualdad. ¿Por qué nos creó diferentes entonces? Tiene que haber una causa espiritual de nuestras diferencias. O al menos esas diferencias deben ser funcionales a nuestro avance espiritual. Si no, imaginen que Dios nos está poniendo palos en la rueda al hacernos diferentes. Sería así entonces. Nos hubiera hecho todos monjes y era más fácil hacer vida espiritual. ¿Por qué nos creó todos tan diferentes? Y uno puede decir, no, por eso los propios deseos de uno. No, no, los propios deseos es otra cosa. Acá el Señor nos creó diferentes, salen de esta forma universal, de estas divisiones. Y el asunto es que mientras cooperamos socialmente, esa es la razón por la cual el Señor nos creó así diferentes. Mientras cooperamos, nosotros vamos comprendiendo algo de lo que es el servicio devocional, el servicio, la actitud de servicio. Porque son las diferencias, las diferencias entre la sociedad humana, lo que debería a nosotros animarnos a tener una actitud de servicio. Porque lo interesante es que si no fuéramos diferentes, cada uno sería completamente independiente. Y por lo tanto a nadie le haría falta servir al otro. ¿Me explico? Todos serían completos en sí mismos. O no seríamos completos pero no necesitaríamos al otro porque el otro no tiene nada de lo que yo no tengo. Entonces estas diferencias nos traen a la sociedad humana a una interdependencia natural donde los que no sirven al otro, o si no hay actitud de servicio entre todos los humanos, entonces ni siquiera podemos alimentarnos, ni siquiera podemos vivir seguros, ni siquiera podemos educarnos, ni siquiera podemos solucionar el problema de la canilla que pierden. Entonces, todos necesitan del servicio de otros y todos necesitamos o somos valorados para servir. Entonces, esto es lo primero. Vanayandharma sirve para decir, ojo, este mundo es para servir. Al menos a las otras personas. Ahora bien, ahí quedamos con lo sociopolítico. ¿Qué tiene que ver esto con lo espiritual? Ahí este significado nos habla entonces de que para hacer este servicio dentro de la sociedad, darle ese color espiritual, es muy importante que esta interdependencia social o laboral que tenemos en la sociedad humana sea guiada por un maestro espiritual. O sea, para darle esa calidad espiritual a ese servicio. Por eso ustedes van a ver en el Bábata, en el Bábata Gita, varios versos donde dice que uno puede alcanzar la perfección en esta vida por ocuparse en su deber mientras adora al Señor Supremo. Esa combinación de entendernos como un sirviente social, un sirviente en esta sociedad, pero con una actitud devocional divina, produce naturalmente un avance espiritual. Ahora, ¿cómo hacemos para tener esa cualidad divina en nuestro trabajo? Ahí ciertamente necesitamos la guía de alguien que nos pueda fortalecer ese norte, digamos. Y eso por eso acá se dice, se habla del maestro espiritual. En la sociedad humana, o en este sistema de divisiones sociales, supuestamente el Brahmana tiene esa responsabilidad. Colorear los esfuerzos sociales, políticos, económicos de la sociedad humana con un motivo espiritual. Tiene esa responsabilidad. Cuando el Brahmana no hace más eso, entonces la sociedad se convierte en materialista y solamente está la interdependencia, solamente está en función de aspectos económicos u organizativos. Y ahí, cuando no está eso, sucede lo que nos está sucediendo en todos estos miles de años en la sociedad humana. Que cuando no hay una meta espiritual, empiezan a surgir las metas materiales y empiezan todos los órdenes sociales a pelearse entre ellas por el poder económico, político, etc. Así que si hay algo que alguien tiene responsabilidad aquí, son los Brahmanas, de darle esa calidad. Y cuando, como se dice, cuando los Brahmanas dejaron de dar esa calidad espiritual a los esfuerzos de la sociedad humana, la sociedad humana se vino para abajo. Así que esta es la responsabilidad que nos invita a este significado. Por ejemplo, si no somos de característica Brahmana, al menos como devotos debemos enfatizar el asunto a todo el mundo, enfatizar a todo el mundo el asunto de la meta espiritual que tiene la vida humana y tratarla de llevar a cabo mediante nuestros propios deberes. Ese es, volvernos maestros espirituales, como dice Sila Prawa. Cuando falta el maestro espiritual, bueno, hay que ocupar el puesto que va a ser. Así como estamos haciendo ahora nosotros, estamos dando la clase porque no hay ninguna... Tiene que haber un maestro espiritual acá y bueno, no está, y bueno, me dijeron, da la voz para... Bueno, así cada uno también tiene que ocuparse de compartir este conocimiento. Bueno, muchas gracias. Lo quería compartir con ustedes. 50 años, un poquito más tal vez de estas prácticas y de esta filosofía, pero a la vez no se incentiva mucho que cada uno practique, ¿no? Como que se incentiva mucho más la cultura bramínica, como tal vez por la falta, porque ellos necesitamos más líderes espirituales para que vean eso, pero a la vez como no tenemos mucha propaganda de ser un buen baixa o qué sería lo que tendrías que hacer como baixa, como que las cualidades siempre se promueven para que sean brámanas, ¿no? Y creo que en nuestra sociedad todavía no tenemos como un modelo que funcione con las cuatro barnas muy bien, ¿no? No sé qué es tu opinión acerca de eso y por qué pensás, porque tenemos el conocimiento, pero a la vez en la parte aplicada no se ve muy enfatizado eso. Un significado del canto del 10, después lo puedo buscar en el Veda Base. Pero ahora puedo utilizar un término que ahí los estudiantes del curso, los estudiantes siempre lo recuerdan porque les gusta y los legitiman o nos legitima como predicadores o personas educadores del Bhavatam. El término es brámana de emergencia. A ver si lo encuentro. Sí, Prabhupar utiliza eso. A ver si está. Esperen, ¿eh? Quiero hacer eso. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, eso sí. A ver, esperen. ¿Cómo valorar los diferentes...? No solo valorar, como dar herramientas, o sea, como que los vayas, enseñan otros vayas. Como no tenemos generaciones de vayas, no tenemos generaciones, no sé qué, ¿no? No tenemos generaciones de yatrias, o sea, casi no tenemos yatrias en nuestra sociedad y vayas muy poco. Entonces, nada. Como que... Me gustaría saber cómo se empieza esa parte de realmente enfatizar. Mira, vos tenés edad con cualidad, ponele acá porque eso va a ser muy útil. O sea, se habla teóricamente, pero en la práctica parecería que no se lleva a cabo, digamos. Por lo menos, por los últimos cincuenta años, yo le pregunté a Chéria cuál es el ro-model que tenemos, cuál es el modelo para... ¿no? Cuál es el modelo que tenemos como para decir, mira, ahí está funcionando y así se hace, se replica, ¿no? Entonces, nosotros somos partícipes y somos también los que podemos, de alguna manera, empezar a enfatizar en esas partes, me parece. Claro. Sí, lo único que, no sé, porque como somos poquitos, no sé si es una cuestión numérica nada más. A ver qué, porque esto estábamos hablando muy macro, el asunto de... O sea, podemos hacer algo, a ver, vamos a resumirlo a algo comunitario mejor, algo no tan debarna de sociedad y bébica, sino algo comunitario. Cuando nosotros fallamos, para hacerlo más micro, porque si no, si nos vamos muy tarde... Cuando nosotros fallamos, por ejemplo, en un proyecto comunitario, o en un esfuerzo comunitario así chiquitito, en valorar las diferentes aptitudes de las personas. Quizá ahí es donde podemos trabajar nosotros. Lo otro, me parece que es muy macro y no estamos en condiciones. No, pero de algún lado hay que empezar, que sea una pequeña, ¿no? Sí. Pero ahí creo que está eso, ¿no? Por ejemplo, alguien viene con... Ah, no, no es tanto, ¿no? Alguien viene con un conocimiento, una formación, y nosotros no valoramos esa formación en la consciencia de Krishna para que se ocupe en eso. No, no tanto. Yo no veo, por ejemplo, especialmente cuando alguien tiene una tendencia agresiva de pelear y no sé qué, ¿no? Entonces eso se... No, 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 olvídalo, olvídalo, no. Hay que purificarlo y hay uno que tiene que ser puro para hacer eso bien y no pelearse con la mamá y la hija y no sé qué, ¿no? Tenés un lugar muy práctico, ¿no? No, no, pero me parece que son dos cosas diferentes. Perdón, yo quería... Tener, no tener virtudes, o sea, trabajar en las virtudes es una cosa, trabajar en la vocación es otra. Si alguien es peleador así, tiene que trabajar en las virtudes, no... Y no necesariamente es un yatria, es una persona con hábitos que tiene que... Entiendo, pero ¿cómo se identifica un yatria entonces? Un yatria se identifica más que todo por... Bueno, hay que hacer orientación vocacional, eso lo tenés que preguntar a Hernán Tapas. A una psicopedagoga. Sí, pero más que todo por lo que le gusta hacer, lo que se siente cómodo haciendo, o cómoda haciendo. Pero si querés... Un yatria, mirá, es fácil. Un yatria... La otra vez alguien me decía... A mí me gusta administrar, a mí me gusta liderar, qué sé yo, administrar y qué sé yo... Y administrar gente... Eso es lo que yo quiero, yo creo que eso es mi vocación. Digo, bueno, ¿y por qué no te quedás entonces en el Templo de Chile y ahí administras todo? Ah, no, no, eso es demasiado lío, es demasiado para mí. Entonces no sos yatria. Porque al yatria le gustan los desafíos. Si hay algo difícil, ahí estoy. Bueno, ahí sí, vamos, a ver, van a ver que yo sí puedo con estos salvajes, ¿no? Entonces eso es yatria. Yo voy a poder administrar acá, yo voy a poder mantener un liderazgo, yo voy a poder mantener a todos ocupados en servicio adicional cuando vaya a ese templo. Eso es yatria. Si no, es bla, bla... No, me explico... Entonces, bueno, les gustan los desafíos, ellos quieren que tienen, ¿cómo se llama?, al menos tienen el deseo de hacer eso. Porque quizás no tengan la habilidad. La habilidad se trabaja formándose, ¿no?, en una escuela, con alguien que sepa. Pero les gustaría hacer eso, les gustaría ser capaces de eso. Por ejemplo, mucha gente también me dice, ¡Ay, me encantaría a mí dar cursos o la docencia! Y bueno, pero todavía no tienen la capacidad. Bueno, hay que prepararse. Pero se sienten cómodos en esa posición, sirviendo de esa manera. Porque recuerden que todos los barnas es un tipo de servicio. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cómo me gustaría servir? Y entonces ahí sale. Ya se pasó de... pasamos de re tiempo. Sí, perdón. Quería ahí comentar algo. Bueno, todo lo que Iskon, por lo que yo tengo entendido, es una escuela de brahmanas en sí. Pero bueno, ahí dentro de lo que es la escuela de brahmanas, también está. Es que dentro de Kali-Yuga todos nacemos yudras. Y uno va ahí cualificándose, ¿no? Como que, bueno, tiene más orientación a vayya, a yatrias, a ser líder. Uno va ahí como nuestro. Lo natural es ir a la carta astral o la carta de nacimiento y ver cuáles son. Pero bueno, hoy en día, la herramienta que tenemos es ver qué cualidades desarrollamos. Lo ideal es ir a un psicopedagogo y hacer orientación vocacional. No sé si tan ideal es lo de la astrología, hay que ver. Claro, claro. Bueno, sí. Eso es lo que se usaba anteriormente en la astrología. Pero bueno, en base a eso, a que sabemos que nos metemos en una escuela de brahmanas, y en base a eso y viendo qué lugar nos vamos a ocupar dentro de eso. O sea, un servicio específico. Si estamos en la parte de liderazgo, en la parte de proteger, bueno, en la parte de hacer negocios, generar que crezca el movimiento, porque generar negocios o lo que es, por ejemplo, la distribución de libros, es como el negocio familiar. Se llama el libro. De Vajeshika Prabhu. Y eso genera una expansión del movimiento, los que están ayudas, como yo que estamos distribuyendo ahí, poniéndole el pecho a las nobalas. Entonces uno ahí como que se va acomodando dentro de la sociedad de ISCOM. Pero tenemos en cuenta que ya es una escuela de brahmanas. Bueno, eso es lo que yo tengo en cuenta. Escuela para cualidades brahminicas. Para cualidades brahminicas. Para cualidades brahminicas, no escuela de brahmanas. Exacto. De brahmanas de profesión. O sea, nosotros en ISCOM no es un instituto de formación docente, ISCOM. No es eso, ni sacerdotal. No, es un instituto, por decirlo de alguna manera, para desarrollar cualidades brahminicas en cualquiera de los brahmanas. Es muy diferente. Por eso que quizás ahí viene la confusión, Gandini, que estás diciendo. Quizás nosotros queremos que todos sean brahmanas de profesión, por el asunto de la escuela de brahmana. Pero no, es tener las cualidades brahminicas en cualquiera de las profesiones que tengamos. Un plomero con cualidades brahminicas nunca te va a engañar. Entiendo, pero no sería su barna. No sería su barna, porque las cualidades brahminicas son de los brahmanas y las cualidades de los yatrias son de los yatrias y las cualidades de los... No, no, no. No, no, no. Las cualidades brahminicas pueden ser para todos. Cualidades, no trabajo. Las gunas... Pero por ejemplo... Las gunas pueden ser de todos. Un Yudra Vaishnava tiene cualidades brahminicas. Porque si es Vaishnava, es automáticamente, tiene cualidades brahminicas también. O sea, la cultura brahminica, esa cultura brahminica que habla en ese significado, lo que trata de animar o promover en la sociedad es que todo el mundo aprecie, que admire y, por qué no, incorpore las cualidades brahminicas como lo mejor. Entonces, bueno... Claro, algunos van a tener más facilidad para desarrollarlas. Pero eso depende más de todo del maestro espiritual. O de la educación que tengas. Yo creo que Nandamaharaj, un Vaisha, tenía todas las cualidades brahminicas. Y más. Y Krishna mismo pasó por todos los Varnas. Bueno, sí, pero Krishna es Dios. Bueno, dale ejemplo en su forma. Ejemplo. Sí. Claro. Bueno. Bueno, nada. Bien, estamos. Gracias. Perdón, en unos textos anteriores, me acuerdo que leímos que la persona que está interesada en estudiar y leer esta filosofía ya está desarrollando cualidades brahminicas. Estamos ahí. Exactamente. Buena conclusión. Bueno. Gracias. Perfecto. Gracias a todos. Gracias por estar. Hayes Humo Lucy también y Roque. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayudanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde puedes recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. unirte también a nuestro canal. Si te gustó. Unirte.